sean bienvenidos una vez más a turbopostón yo soy chad y continuamos con esta serie de un partido game que es un juego de encontrar cosas y hacer maldades está muy bonito y aparte aparte siendo un bonito ganchito aquí ya nos dieron una lista nueva vi que teníamos que poner cosas en esta en esta cosa es esto pero esa señora me acerqué hace ratito y me quiso dar un chingado escobazo mejor la voy a dejar de este lado porque la tengo que llenar de cosas donde no la vea la doñita aquí y espérate a ver no aquí le ponemos está ahí está bien mira que hay cosas a que malévolos soy a ver qué tanto hay ahí a ver pp cepillo de dientes era muy conveniente no manzanas no manzanas tampoco otra manzana cepillo de dientes vamos a ponerle la cesta 50 sí ya ven ya ven a ver si no nos habrá ni que hay hace rato que hiciste pegarme vas a ver vas a ver esconder esa chingada escoba de hecho tengo que hacer algo con la escoba a ver romper la escoba a encerrar al chico en la cabina hacer el romper las con chingas voy a hacer eso al ser que hacer que el chico use las gafas madre a ver a ver soy te habemos mientras voy a meter las cosas en el chico vay váyase señora a ver ahí está el papel de baño no 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 ya no estoy aquí esto es el papel de baño vamos 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 espérate espérate hijo espérate esto cuenta sí claro que cuenta hijo con que no me vean porque si no cuenta cuenta sí eso es todo vamos compadre yo no he visto tus cosas no sé de qué me hablas yo voy de este lado soy un ganchito un ganchito común y corriente que hace así mira ahora mira este pasito como juanga le hizo ahora que más necesitamos hay que llenar primero la de esa ah cabrón no 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 señora no órale vieja loca me va a robar su escoba pero ya vete tú qué morro qué me ves che loco hace otro pasito de juanga para 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 ay no 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 señora deje su escoba y nos damos un cerrón así mano a ala no no espérate espérate lentes a ya vi los lentes mira dijo que usáramos lentes equivocados que nos esconderse la por acá aquí vi un espacio y hay cosas a quien nunca en la historia de la vida la va a encontrar a ver si tan tan valiente ahora que no tienes tu arma jaja jaja eso es todo valentín tu que morro vale vale aléjate de mi aléjate y tiene miedo tiene miedo de mi abrito loco ay cabrón ay cabrón se encerró solito es que señora quiero entrar a su tienda hola 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 como estan está hablando por teléfono no 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 me saque no me saque no me saque no de su madre me saco de su tienda hay un botón no déjeme vivir soy un gansito muy bonito ay es que me necesitaba salir por la tele eso como debo osea hay televisiones pero no se no se como salir por la tele con ellos que que visiones tan locas está chido está chido hacer que alguien compre sus propias pues que me necesita para ver vamos a acabar con el cesto primero y después vemos que tal cepillo de pelo conservas a ese pio pelo ya lo vi ya lo vi vamos a sacar a la señora de su hacer que alguien compre sus propias cosas como esta eso quien sabe a ver producto limpieza no veo un producto limpieza shhh creo que no eh porque si si me ve va a descubrir mi mi lugar secreto jajaja de recolector gansito recolector si como entonces conservas ah mira hay una botella a ver si esto funciona uff éxito total si funciono ay wey no pero tiene conservas conservas son las latas de comida no es lo unico que me falta pero donde hay o seran estas madres no creo va ya seria mucha suerte a ver op ya era mucho ya era mucho a ver conservas dónde están las conservas espérese espérese no me toque latas ahi ahi mira latas vamos a ver tengo que mantener esta madres siempre puesta porque esta señora es creo que es esta cora 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 si se dio tinta a la señora eh ya nada más con que llenemos la cesta no importa que con que llenemos la cesta Si que te hicieras. Ahora. Ahí dice que rompamos la escoba. ¿Cómo chingada rompemos la escoba? ¿Dónde has visto algo como para romperla? A ver, vamos a salir por la tele. Vamos a tratar de salir por la tele. Ahí. Me va a pasar desapercibido. A ver. ¿Qué onda, morro? ¿No me tienes miedo? ¡Ja, ja, ja! ¡Huye de aquí! ¡Ábranme, ábranme! ¡Ja, ja, ja! Tengo el poder. Señor. Y no vuelvas, niño. Señor. ¡Ey! Señor de las teles. O señora, no sé. ¡Ey! ¡Ey! Soy un ganso. Quiero comprar una tele. A ver, morro. Aléjate de mí. Aléjate. Ese morro se va a terminar perdiendo así. Ah, mira, ahí estás. Ya me abrió. Hola. No, ábrame. No, no desahabas. ¡Ah, jale! No me pate. ¡No me pate! ¡Qué hija de tu madre! ¡Uy! ¡Entré! ¡Ah! Si era un botón. Ahí estoy en la tele. ¡Ja, ja, ja! ¡Uh! ¡Uh! ¡Ah, ya me trabé! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Mira ahí estoy en la cama de segundo. ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! Soy un... Soy dinamita. Soy dinamita. ¡Ja, ja, ja! ¡Vayos! Hacer que el chico... Tengo que ir por los lentes. ¿Acer que alguien compre sus propias cosas? No sé cómo hacer eso. Supongo que es con... ¡Ah! Me voy a burlar de usted. No tiene su maravillosa y preciada arma. Escovina. Soy un asesino silencioso. ¡Ah, rayos! Me robó esto. Espérate, cabrón, correo. No está su cosa esa. Je, 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 je. ¡Ah, no, 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 señora! ¡No, no me peguen! Ahí están sus cochinadas. ¿Qué enamoró? Quiero esto. No es su hijo, ¿verdad? Porque hay muy poco interés de la señora por ayudar al morrito. Vamos a ver. ¡Ya, devuélvame esas madres, señora! No me está viendo, no me está viendo. Espérate, espérate. Ya me va a ver, me va a ver ahí. Sí, a huevo. Me va a ver, chinga. ¡Niño! ¡Niño! ¡Se te cayeron tus lentes! ¡Yiii! Tengo tus lentes. Tengo tus lentes. ¡Ay, cabrón! ¿Cómo haré para quitarle los chingados lentes? Niño. Estos son tus lentes. Créeme. ¿Cómo sale el de las teles? Así como... ¡Deja de bulear al niño! ¡La de las teles! ¡No te metas! Se ando muy pesado de lanza con el morrito. ¡No te encierres, güey! ¡No! ¡Hijo de puta! ¿Cómo le hago para que... ¡Rayos! ¡Rayos! ¿Cómo... No tengo ni la más mínima idea. Supongo que tengo que esperar que se... A ver... A ver, deja traerlo. ¡Ah! ¿Qué onda, señora? El problema no es con usted. Es con el niño. ¿Tendré que cuando se agache quitarle los lentes? No, pues no se agachó nunca. Ah, ya vi, ya vi, ya vi, ya vi. Ya vi. Ya les abroché las agujetas. ¡No, no corras, güey! ¡No! ¡Ah, viejo bobo! ¡Corre! ¡Corre! Espérame, espérame. Déjame esconderlas por acá. Nadie sabe. Nadie supo. ¡Sí! ¡Qué buena! ¡Toma, mijo! ¡Ey! No soy... No soy monstruo. Toma tus aborquerías. Eso es todo. ¡Eso es todo! ¡Claro que sí! Ahora solo nos falta romper la maldita escoba. ¿Cómo voy a hacer eso? ¿Hay algo para romper cosas? Sí. A ver... Ahí está... Una báscula. ¡Mmm! Supongo que aquí no hay nada para romperla. Vamos a ver si por acá hay algo... Con el que le pueda romper su madre a esa cosa. O simplemente... Romper la escoba. Romperla. Romperla. ¡Piensa, piensa, piensa! ¡Piensa, piensa! ¿Qué es esto? Seguro los voy a usar. Mejor los dejo ahí donde estaba. ¿Cómo rompo una escoba? Cuéntenme. ¿Cómo le hago? No, no se la tengo que regresar, sino partir mi madre. A ver... A ver, a ver, a ver, a ver... Ahí está la escoba. ¿Tú? ¿Puedes romper una escoba? ¡Claro que no! ¿Y si aquí abren y yo pueda meter? Pero no, no, no me ha abierto nadie. ¡Señora! ¡Ay, ya sé, ya sé, ya sé! A ver, vamos a desconectar eso. Ahí se desconecté. ¿Qué quiere decir eso? Estoy confundido. Vamos a pegarle a la señora. ¡Ah! Espérense, espérense, daño. ¡Yi! No tiene esa escoba. Pero no sé cómo destruirla. ¿Esto qué es? ¿Esta madre no me la puedo llevar? Ah, sí. ¡Oh, diablos, 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 diablos! ¡Ya me vio, ya me vio! ¡Corre, mijo, corre! Yo creo que esta madre es para hacer que alguien compre sus propias cosas. No tengo idea. Yo solo le estoy quitando las cosas a la señora. Y a ver qué demonios pasa. Esto no se ve bien. Esto no se ve bien. A ver. Con un vidrio así. ¡Órale! ¡Nope! ¡Todas mis ideas están fallando! Yo creo que aquí dejamos este video. Nos vemos en el siguiente video de la serie. A ver si puedo figurar cómo demonios romper esa madre. Si ya en el siguiente video ven y que la rompí, pues ya avanzamos en la vida, ¿no? Entonces nos vemos en el siguiente video. Suscríbanse, denle like y comenten también, ¿por qué no? Recomiéndenos con sus homies. Y nos vemos en el siguiente video de esta serie de Untitled Goose Game. ¡Hasta el próximo video! ¡Bye! ¡Hasta el próximo video! ¡Hasta el próximo video! ¡Hasta el próximo video!